El presidente Enrique Peña Nieto recibió a 135 migrantes repatriados de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de darles la bienvenida, reconoció que el proceso de repatriación de mexicanos provenientes de Estados Unidos se ha modernizado por parte del programa Somos Mexicanos, que les proporciona atención integral a los mexicanos en su retorno, lo que permite que sea seguro, humano y ordenado. El titular del Instituto Nacional de Migración señaló que se logró convenir con Estados Unidos la colocación de 11 puntos de repatriación, lo que ha permitido tener en cada uno la logística adecuada para recibir a los migrantes, además de que el presidente instruyó crear una bolsa de trabajo que ya funciona para beneficio de todos. Con información de Ali Núñez, Notimex.